Música Siento en el pecho que estás contento Porque se vuelve nuevamente corazón Con su perfume, con sus caricias Para embragarnos con su pasión Un beso tierno, ansiosamente Ardientemente de esa boca dejaré Cantemos corazón, muy pronto volverás A nuestro lado como ayer Cantemos Por aquí esta noche nuevamente He de tener la freya frente Porque otra presa de ser mía Cantemos Por esa gloria me entretene el sol Por su caricia, por su beso Porque la quiero corazón Nunca Se apartará de nueve de la vida Ya lo verás Ya te va nunca más Por su caricia, por su caricia De nuestro lado nunca más Cantemos Por esa gloria me entretene el sol Por su caricia, por su beso Porque la quiero mi corazón No Nunca Si apartará de nueve de la vida Ya lo verás 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 Ya lo verás